Espíritu Santo Y poderte contemplar Necesito estar con ti Necesito un valor Dame de mi amor Ven de mi amor En ti Dame de mi amor Necesito un valor Dame de mi amor Dame de mi amor Espíritu Santo De tu mano Dame de mi amor Necesito un valor Dame de mi amor Necesito un valor Quiero estar en tu presencia Quiero estar en tu presencia En tu mano En tu mano Y poderte contemplar Atrae-me en tu sentencia Necesito estar con ti De un melo que Dios Necesito estar con ti Dame de mi amor Dame de mi amor De tu mano a ti dame dame necesito 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 más mucho más de ti Señor dame dame me 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 necesito me 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 me